Respetados aficionados de Colombia Sports, un placer saludarlos para concluir la edición 75 de la Vuelta Ciclista a España. 139 kilómetros, 600 metros, 140 kilómetros daba lo mismo, hubo que modificar recorridos y trayectos saliendo desde el hipódromo en las afueras de la ciudad para llegar, colindar y después incluso dar cuatro vueltas a un circuito de seis kilómetros sobre la gran avenida de la Castellana, el boulevard impresionante ahí en Madrid que pasa a un costado del Palacio de los Deportes por el obelisco de Cristóbal Colón e incluso por la Fuente de las Cibeles donde se hace la gran fiesta. Una carrera que era realmente ya un paseo, pero todo el mundo con la incertidumbre. ¿Qué pasará en el 2021? ¿Arrancará el calendario allá en Argentina en la Vuelta de San Juan? Es muy posible que sí. Alejandro Valverde, el único corredor que 10 veces ha quedado en el top 10 y tiene 40 años y sigue estando ahí activo dando la muestra. Carapaz, esos 49 segundos en la contrarreloj, las bonificaciones en las demás etapas que fueron 38 segundos y se quedó en 24, ¿pudo haber sido? Bueno, no existe. El Jumbo Bisma, sí, hoy con todas las bicicletas iguales, habían estado utilizando todas negras o cuadros verdes, ahora sí con el manubrio pintado o la cinta en rojo porque era el Jumbo del campeón. Chris Froome, honesto hasta el último momento, se retira del Ineos Granadier y se va para el Israel Team National Team. Así es que vamos a ver qué pasa. Bueno, pues al Movistar, las críticas le llovieron que si se cobró o no una que les debía Carapaz el día de ayer. Su técnico, un sube, dijo no, no, para nada, esto es una cuestión táctica y nosotros queríamos buscar el cuarto lugar de la general. No se dio, Carapaz también lo aceptó con que así son las condiciones. Así es que bueno, pues estamos a tiempo final, una fuga en la que Team Wellness buscó a buscar ganar una etapa, ya había ganado dos, estuvo en ocho escapadas, no es el más combativo. Eso se lo dieron a Remy Cabaña, el francés. Y bueno, con un tiempo de tres horas, 20 minutos y 13 segundos terminó la etapa, un sprint cerradísimo a fotofinish entre Ackerman y Bennett. No pasó absolutamente nada, aunque del otro lado Philipsen también casi se caen tocándose por ahí de manera espectacular. Los colombianos sí, terminaron nueve, el mejor fue Henao, después Chávez fue el que se metió ahí, estuvo en los tiendes, pero se salió. Movistar campeón por equipos, Martán campeón de la montaña y Primoz Rogli por puntos y en la general con 72 horas, 46 minutos, 12 segundos. Richard Carapaz, un digno subcampeón, un gran corredor, un gran futuro para este ecuatoriano que se formó en Colombia, demostrándonos que el ciclismo es vida en movimiento. Esperamos haberle servido, soy Luis Villicaña y como siempre, estamos pendientes. Gracias a Rafael Villegas por la confianza.